Hola, hola, bienvenido a mi canal, mi nombre es Angélica Guevara, yo me dedico a temas de desarrollo personal, de coaching, de meditación, te ayudo a que aprendas a gestionar tu mente, así que si todos estos temas te interesan, te invito a que te suscribas a mi canal, a que me dejes tus likes, tus comentarios, a que me sigas en redes sociales. En este video, este es un video diferente, te voy a contar 6 artículos que traje para Brasil para mi voluntariado que sabía que iba a necesitar y que me han funcionado de maravilla, así que si estás pensando en voluntariar en otro país, creería que estos artículos te pueden llegar a servir, si es así, quédate y mira este video hasta el final. Y bueno, como ya te diste cuenta, por aquí tengo una cajita, que es una cajita de zapatos, pero es la cajita que nos va a servir para sacar esos artículos que traje para Floripa, que me han servido un montón. Y quiero que pienses en, bueno, qué tipo de artículos puedo llevar para otro viaje, sí, muchas cosas, pero es que no es un viaje cualquiera, cuando piensas en voluntariar no sabes dónde te vas a hospedar, no tienes muy clara la ubicación, no tienes muy claro si de pronto van a haber gimnasios cerca, no tienes muy claro si en dónde vas a estar, hay de pronto lavadora, hay lavadero, este tipo de cosas, ¿sí? Entonces es importante también como pensar un poquito en eso y buscar artículos que nos hagan la vida más fácil, especialmente en esos momentos. Así que el primero que te voy a mostrar es uno que amo, que monto en todas mis historias de Instagram, que yo estoy segura que ustedes han visto, y es este. Este, a ver, yo no estoy muy segura de los nombres, creo que los voy a buscar y se los voy a poner como un titulito aquí debajo, para que después los puedan comprar, pero este artículo es como una especie de mat cortado, ¿sí? Como esos mat de yoga, pero está cortado. Es pequeño y es perfecto para los apoyos, cuando vas a hacer planchas, cuando vas a hacer algunos ejercicios de entrenamiento funcional, que es lo que yo más hago, es espectacular, funciona muy, muy bien. Por eso es que yo lo muestro mucho en las historias que hago, cuando estoy realizando ejercicios para hacer abdominales. Yo compré dos, entonces a veces pego uno al lado del otro y es como una especie de colchoneta pequeña, ¿sí? Pero les juro que no se siente el piso, o sea, la espuma es maravillosa y yo me la llevo para entrenar en todo lugar, en parques, en todo lugar. Me encanta. Este es de mis favoritos. Si les gusta entrenar y si tienen que hacer alguno de estos viajes y no quieren perder el hábito, les recomiendo que compren uno de estos, porque además no les va a ocupar mucho espacio en la maleta y no pesa nada. Bueno, ahora vamos con el número dos. ¿Qué creen que sea? Bueno, el número dos la verdad me sirvió mucho mientras lo estuve usando, pero después ya dejé de usarlo. Y es una manilla, es una pulserita, mírenla, es una pulserita que sirve para espantar mosquitos, ¿sí? Y al principio no le tenía mucha fe, yo decía, ¿pero será que eso sí funciona? No creo. Pero después comencé a usarla, cuando comencé a usarla me di cuenta que sí funcionaba. Efectivamente, cuando me la ponía no me picaban los mosquitos y cuando no la llevaba, la picada era tremenda. Y la usé mucho mientras estuve en mi voluntariado. Yo especialmente me la ponía en los pies, en los tobillos. Si se dan cuenta, tiene ahí como una capsulita. Y esta cápsula se puede comprar, o sea, venden como el repuestico de la cápsula. Entonces ustedes quedan como con la pulserita, la ponen aquí, ¿sí? Y se la pueden poner en las muñecas o en los tobillos. Para mí ponérmelas en los tobillos era lo máximo. De hecho yo compré cuatro así bien exagerada. Una para cada tobillo y otra para las muñecas, cada una también. Nunca me puse las cuatro realmente. Pero en los tobillos sí las usaba bastante porque en donde estuve realizando mi voluntariado, pues obviamente había mucha, mucha naturaleza, muchos mosquitos. También para hacer deporte en los parques y demás, pues es hit. Es buenísimo hacerlo con esta pulsejita, parece ahí como un relojito. Y el número tres es mi lazo. Miren, si a ustedes les gusta hacer ejercicio y quieren voluntariar en otro lado o van a ir a algún lugar donde no saben si van a poder continuar con sus hábitos saludables, entonces llévense un lazo. Es que el lazo es lo máximo porque lo pueden usar en cualquier momento, en cualquier lugar y yo he mejorado un montón. Y desde que llegué acá a Brasil lo he estado usando en todo lugar. Desde el primer hospedaje que tuve, que fue el que les mostré en uno de mis videos, en mi primer video, ahí lo usaba porque no tenía parque cerca ni nada, pero había como un parqueadero, entonces como que salía y saltaba un poco lazo, hacía unas planchas y bueno, digamos que ahí no perdía el hábito de ejercitarme, así que compren un lazo. No les va a pesar absolutamente nada en la maleta y de verdad que les va a servir mucho para ejercitarse y para hacer buen cardio. Chicas, pendientes, porque este número 4 es especialmente para nosotras, ¿ok? Y los hombres también lo pueden usar, pero no creo que estén muy interesados, pero este y varias personas me han dicho, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo, cómo, dónde compraste eso? ¿Cómo se llama? Bien, esta es una cera depilatoria Rolón, es cera caliente, es cera caliente, solo que tú la puedes meter en este empaquito y luego la enchufas, tiene acá un enchufe, es buenísimo porque entonces no tienes que cargar con la ollita esa de la cera que derrama todo en todo lugar, no, entonces tiene el cablecito, lo conectas, la dejas unos 30 minutos y la parte de adentro tiene un bloque de cera que es como este, ¿bien? O sea, este bloquecito de cera, este ya tiene uno adentro, así, ¿bien? Ya lo tiene acá adentro, entonces el aparato lo que hace es calentarla completamente y ya luego tú puedes usarla como si fuera Rolón en las piernas, yo la uso específicamente en las piernas, entonces bajas, así es una línea, chin, acá otra y ya luego con el lienzo, súper, súper facilito, ya, plin, haces la depilación. Entonces es muy, 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 muy fácil, es muy sencillo, aparte se van a economizar un montón de plata. El número 5, lo amo, o sea, me ha salvado, ustedes no se imaginan, este artículo es como de esos que yo digo, wow, en serio, no me arrepiento de haberlo traído. Y cuando lo estuve buscando, como que la gente me miraba raro, como, ¿qué estás buscando? No entiendo qué buscas, ¿cómo así? Pues claro, yo decía, bien, si yo llego a un lugar donde no hay lavadora, o donde no hay mucho espacio en el lavadero, o donde de pronto tengo que lavar cosas, ¿cómo voy a hacer? Entonces comencé a buscar, existen como mini lavadoras, pero obviamente eso no es portátil para nada. Entonces dije, ok, ¿qué puedo hacer para reemplazar como una mini lavadora, no? Y entonces conseguí este balde, que es expansible, que en realidad el uso específico de esto es para tabla de picar, o sea, esto se usa más como en las cocinas, ¿bien? Pero pues yo le di otro uso, yo decidí como, bien, pues yo lo voy a comprar y voy a usarlo para lavar mi ropa, específicamente la ropa pequeña, ¿saben? Las blusitas pequeñas, la ropa interior también es hit, lavarla aquí todo el tiempo yo lo hago, y después lo pueden cerrar y es buenísimo. Y algo que me encanta es que el tamaño que tiene da, o sea, es muy, muy, muy bueno para meterlo dentro del lavamanos, del baño, o sea, ustedes lo pueden meter sin problema, abren la llave, comienzan a lavar las cosas y demás, y acá en la parte del fondo tiene como un sifoncito que ustedes le pueden quitar, lo pueden levantar para que el agua vaya saliendo por debajo y ustedes van lavando la ropa por la parte de encima, entonces me parece supremamente práctico y pues sí, o sea, sí, cabe en la maleta, ¿ok? No es que sea lo más cómodo de la vida, pero ustedes lo pueden poner en el fondo de la maleta y está bien, y lo he usado un montón, me ha servido hartísimo en los lugares donde he estado, porque ustedes saben que he tenido aquí cuatro mudanzas, me ha servido mucho, mucho, mucho. Y tengo otro artículo que me sirvió, o sea, siento que no es como tan indispensable, pero me gustó, me sirvió y es un poco curioso, y es una trapa a insectos, lo llaman también bug catcher en inglés, y es para, por ejemplo, si ves una araña y no la quieres matar, a mí no me gusta mucho matar a los animales y a los insectos, prefiero como sacarlos, pero pues hay algunos que me dan miedo, entonces, por lo grandes y así. Entonces este bug catcher no lo tengo en este momento aquí, pero básicamente lo que haces es recoger al insecto y llevarlo a otro lugar, y lo compré porque obviamente como venía a trabajar con animales, y muy rodeada de naturaleza y demás, dije como wow, o sea, si me encuentro algo así como medio extraño, igual y no quiero estar matando animales, entonces mejor lo voy a usar. Eso fue todo, esos son mis seis artículos que traje, seis artículos curiosos que me traje para aquí, para Brasil, pensando en mi voluntariado. Entonces, si te gustó este video, si te sirvió este video, dame un like, suscríbete a mi canal, seguramente algunos de estos artículos también puedas comprarlos, no solo para viajar, sino también para tenerlos en casa, son muy útiles. Y bueno, nada, eso quería compartirlo, contigo porque sé que a algunas personas les va a servir como estos tips, y te envío un abrazo... Y te envío un abrazo grandote, grandote, hasta donde estés, la mejor energía, recuerda seguirme también en redes sociales, y nos vemos en la próxima. Bye. Bye.